Hace aproximadamente un año, se licitó para un nuevo servicio de la Inspección Técnica Vehicular. Se presentaron varias empresas, entre las cuales estaba esta empresa que ganó Inspecentro, la empresa que yo represento, que es SGS, la empresa Tube Railway y la empresa Aplus, que es otro operador que también está en Provincia de Buenos Aires, al igual que nosotros, y es un operador a nivel mundial muy grande, al igual que tanto Aplus, la Tube Railway y nosotros. ¿Este aumento del 50% prácticamente correspondió a lo prometido en la licitación? Sí, en el pliego estaba previsto que había un aumento del 50%. A partir de abril, con nueva concesionaria, cambiará el precio del ITV, de allí que tanta gente hoy en los talleres. ¿Se apuró para venir a hacer el ITV? Sí, me levanté temprano y me vine a tomar la mata acá, estaba tomando la mata recién acá. Bastante el aumento, ¿no? Mucho, a partir de abril, mucho, mucho, mucho. Es mucho, ¿entiendes? Porque acá cada cuatro meses tenemos que venir nosotros a hacer la prueba. ¿Qué le parece este aumento? Y me parece que es una locura, todos los aumentos que hay en el país es una locura. ¿50%? Sí, bastante. ¿Más que la inflación? Mucho más que la inflación, se tendría que tomar algo de la inflación para hacer los aumentos. La nueva concesionaria, INSPE Centro, promete utilizar obleas inteligentes para facilitar el control. Quizás así, las cosas cambien porque, según la concesionaria que se va y los propios automovilistas, hasta ahora, muy pocos han cumplido con el ITV y el control ha sido prácticamente nulo. Por lo general, no viene la gente a verificar. Se está alrededor entre el 15 y el 16%. El parque verificable es la gente que viene a verificar, muy poco, prácticamente inexistente. Más del 60% de los autos seguro que no la tienen. Eso por simple experiencia. Yo he sido camionero toda mi vida y sé más o menos cuando un vehículo está bien o no. Ya que le exigen al usuario del auto, le tendrían que exigir a todo, porque se ve en cada auto andando en la calle, que da lástima. ¿Y muchos no lo hacen? No, la mayoría no lo hacen. Considero que esto es injusto porque para exigir esto nos tienen que ofrecer un servicio por lo menos vial bueno. Son un desastre las calles, todos tenemos los vehículos destrozados por el estado de las calles. Y usted verá que los que vienen son únicamente los coches nuevos. Claro, me decían que hay mucha gente que no lo hace. Yo noto acá que son todos los coches nuevos. Los coches que realmente no están en condiciones son los que no van a venir. ¿Qué te parece el aumento que se va a producir ahora en abril? Es un exagerado el aumento, exagerada la medida de exigir el ITV cuando no le brindamos a la gente un servicio como el que debe ser. ¿Y además se controla el ITV en las calles? Yo hasta ahora nunca lo he visto. Yo hace años que lo tengo, a mí jamás me pararon para pedirme. Mucha gente hoy también porque a partir de abril aumenta, ¿no? Si el costo, según dicen, se va a 150 pesos, van a poner obleas inteligentes para verificarlas con unos aparatos nuevos, justificados, según ellos dicen, en la calle. Pero indudablemente es una medida recaudatoria, nada más. Gracias. Gracias.